Tu amor me alcanzó, cuando no lo esperé, me transformó, ya no soy el mismo. Tu amor me alcanzó, cuando no lo esperé, me transformó, ya no soy el mismo. No, no, vuelvo atrás, ahora te tengo presente, voy mirando hacia el frente. No, no, vuelvo atrás, ahora te tengo presente, voy mirando hacia el frente. No, 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 desde que yo te conocí y no conozco retroceso, lo viejo pasó, y tú me libertaste cuando yo andaba preso, lo malo se borró. Ya no soy esclavo del dolor y del temor, lo viejo ya pasó. No, 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 vuelvo atrás, ahora te tengo presente, voy mirando hacia el frente. No, 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 vuelvo atrás, ahora te tengo presente, voy mirando hacia el frente. No, 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 pues tú me recibiste y tu perdón no negaste, una nueva vida me diste y con tus brazos me abrazaste. Y yo te doy gracia, me libraste de la desgracia, ahora yo vivo en la gracia, contigo mi alma se sacia, tienes el medicamento que no lo venden en las farmacias. Y ya no soy esclavo del dolor y del temor, lo viejo ya pasó. Tu amor me alcanzó, cuando no lo esperé, me transformó, ya no soy el mismo. Tu amor me alcanzó, cuando no lo esperé, me transformó, ya no soy el mismo. No, no, vuelvo atrás, ahora te tengo presente, voy mirando hacia el frente. No, no, vuelvo atrás, ahora te tengo presente, voy mirando hacia el frente. No, 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 de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, que aquí son hechas nuevas. Yeah, yo use la Y, onel Díaz, la gloria es de Jesús, por siempre y para siempre. Amén. 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 Gracias por ver el video.